Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, ojo a esta de Usman Dembélé. El FC Barcelona actualmente se encuentra en una buena racha, después de una temporada pasada en la que apenas cobró vida en la segunda parte del campeonato tras la llegada de Xavi Hernández y tras algunas incorporaciones en el mercado de invierno. El equipo barcelonés empezó muy bien esta temporada, donde tan solo han tenido dos tropiezos, el partido en el que empató con el Rayo Vallecano en la primera jornada de Liga y la derrota ante el Bayern de Múnich en la Champions. Una de las mejores noticias en este arranque de temporada es la fantástica actuación de Usman Dembélé, luego de que fuera renovado su contrato contra todo pronóstico. Después de haber terminado el pasado curso, el extremo francés está demostrando haber sido una buena decisión, por lo que acumula hasta el momento dos goles y cuatro asistencias en ocho partidos oficiales. La equipa ha señalado algunos detalles importantes que podrían influir en el futuro del jugador. Tras la última renovación, la cláusula de rescisión es una cantidad muy pequeña si la comparamos con otras cláusulas que mantiene el club, con solo 50 millones de euros que convierten al francés en una pieza a considerar en el próximo mercado de fichajes. Cabe destacar que el jugador ha firmado un acuerdo con el FC Barcelona y si algún cuadro paga la citada tasa de rescisión, la mitad de esta cantidad, 25 millones de euros, irá a parar a su bolsillo. Esto ocurrirá después de que no se haya ingresado ninguna cantidad por concepto de bono de renovación con los culés. Por tanto, el peligro está ahí con Dembélé de cara a este próximo mercado ya de 2023 en verano. Vamos ahora a hablar de otra noticia importante en Can Barça y vamos a hablar concretamente de Robert Lewandowski y el motivo por el que el polaco prefirió fichar por el Barcelona en lugar del rival del Real Madrid. Cuestionado por Quartalnik Sportowi, el ariete polaco Robert Lewandowski ha explicado que se decantó por el FC Barcelona por el fuerte interés que desde principio mostró el cuadro culé. El delantero indicó que la entidad azulgrana quiso más por ficharle que otro de los grandes clubes que en el pasado han tanteado su incorporación, el Real Madrid. Cuando vi lo decidido que estaba por hacerse conmigo supe que este traspaso era mucho más realista que cualquiera de mis vínculos anteriores con el Madrid, aseveró. El punta de 34 años se ha aclimatado a la perfección al combinado catalán y ya suma 11 goles y 2 asistencias en 8 partidos. Por tanto, aquí dejamos la noticia y ya para acabar vamos a hablar de un anuncio del Barcelona respecto a dos lesionados, el virus FIFA que de nuevo azota al equipo culé. Golpe duro para el FC Barcelona. El virus FIFA se ha encargado de un plumazo a dos de los titulares indiscutibles en la saga culé, Ronald Araujo y George Koundé. Durante el parón de selecciones, ambos ayeros tuvieron que ser sustituidos por lesiones. El uruguayo fue cambiado al minuto de partido, mientras que el galo fue sustituido en el minuto 23 del partido contra Francia. Ahora, tal y como ha comunicado el club a través de sus redes sociales, Koundé tiene una lesión en el bíceps femoral del músculo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Por su parte, Araujo tiene una abulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad.